¡Vamos! La expectación sigue en aumento cuando se riega por toda la república la extraordinaria noticia. Resulta ya imposible contener al público. La policía y los bomberos establecen rígida custodia del platillo mientras centenares de personas arriban al lugar. La policía se decide al abordaje de la extraña nave interplanetaria. Llega el momento culminante cuando del mismo salen populares artistas de la televisión. Se trataba de revivir la tradicional broma del Día de los Santos Inocentes y en verdad que se logró el objetivo gracias al ingenio bromístico del cubano y a la rápida intervención de las autoridades evitando que el público convirtiera en verdaderos marcianos a los ocupantes del engañoso platillo. ¡Pero qué bobo, qué bobo, qué bobo son! ¡Pero qué bobo, qué bobo, qué bobo son! ¡Pero qué bobo, qué bobo son! Gracias por ver el video.